Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tu vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas Eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Yo te felicito que viene tu vaso Eso que yo soy barata no lo compro Lo siento en esa moto ya no me moro La gente de más caras no lo soporta Tu cuerpo ya las manos se fue por ti Y me tratas como una más de tus manos Tu herida no lo compro en esa moto Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloran por ti ya no lo compro en esa moto Y me tratas como una más de tus manos Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que viene tu vaso De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te felicito que viene tu vas Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Me queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Me queda bien el sello Te felicito que viene tu vas De eso no me cabe duda Gracias por ver el video